Qué dolor lo que vienen en dureros, escóndete aquí, nos van a atropellar, sí, sí, escóndete, que vienen en dureros, miren a la muerte, nos van a matar. ¿No ves? Es que son asesinos, asesinos. Aflojas un poco el ritmo o voy a llegar a algo. Relaja un poco, amarra el poni, ¿no? Bueno, lo que es la subida subida ya la hemos hecho, porque ahora es llanear y luego la bajada es bastante suave. Y luego subir es hasta el mirador otra vez. O sea que no tiene casi desnivel esta ruta. A no ser que subamos al castillo, pero ¿para qué? ¿Pero qué es la propósito? ¿El qué? El ruidito ese. ¡Qué ruidito! Como aleta. Una vez le estaba dando una paliza aleta y yo, venga, aleta, vamos. Entonces, ¿sabes lo que hizo? Hizo... Así, se puso así ella y subí hasta arriba. Pues aquí donde me ves, Lola, me ha apuntado a un ultratrail por etapas. ¿Sabes? Con Bea. En Asturias. En Asturias. Es todo tanto estrés que estoy que me late el corazón a mil. No puedo montar en bici porque voy que me mato. No puedo ir al gimnasio porque se me salta el corazón. Es todo por el estrés de las narices o la ansiedad o lo que sea. Me encuentro fatal. Fatal. Y el otro día, el domingo pasado, que fui a... Hablo de la quedada esta. Me encontré fatal. Fatal. Me decía a la gente, tienes mala cara. Ahora, Lola, imagínate. Yo vengo por aquí con la bicicleta. Vengo por aquí. Y me tiro por aquí. Es normal que yo no lo veo. Oye, ¿habéis el vídeo ese de cuando la madre va a verte en una carrera? ¡CRISTÓN! ¡CRISTÓN! ¿La albés o no? ¡CRISTOPER! ¡CRISTOPER! Antes de ir, Sergi, ¿no es cuando te tirabas por la atalaya ahí y me tirabas de los pelos? La última vez. ¡CRISTOPER! Es horrible. Yo no puedo salir con gente porque me preocupo yo también. Me salen gente de Madrid. Yo no quiero que Aleta se tire por aquí. Es que no me interesa. No quiero saber que mi hija se tira por aquí. No quiero. Mentira. Bajas a echar una loca. ¿Qué? Bajas a echar una loca. Tengo por aquí andando. Bueno, ya que me dices tú a mí que yo me relaje, que piensen cosas que me relajen, ¿tú qué planes tienes tú de vida? Bueno, ya, siempre vengo aquí. Está súper cristalina, mira cómo se ve. Exagerada. Está jodidamente cristalina, Lola. Es que mi madre es más intensa que yo, si cabe. Yo bajo esta mil veces mejor. Andando que en bici. Sabes que la gente en la que daba, que la salida que hice mi amiga Desi, pues era de enduro, ¿no? Y la gente flipaba de que yo bajara con la bicicleta entre las piernas, pero bajara así, Lola. ¿Sabes? Con los pies así. Pero con la bici entre las piernas. Y es que tengo... Sabes que yo ponía un pie aquí, un pie aquí, pero claro, arrastrando la bici. Y sin que se rayara la bici, ni se diera golpes. A mí me encanta enlazar con la bicicleta justo esta línea. Por aquí me tiro, pero es que mira, está la línea, ¿la ves la línea? Mira. Mira, la línea es esta, 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 entonces enlazas y ya. Es coger la trazada. Y entonces aquí el truco está en venir por aquí y tomarlo por aquí, ¿ves? Porque si lo tomas por aquí, pues... Es coger la trazada. Ahora sí que me dan ganas de coger la bici. Porque la orbea por aquí va. ¿Sabes que el otro día vine por aquí y mi bici iba tan bien que lloré? De lo bien que iban las suspensiones. De las sensaciones. Pues imagínate poder hacer esto en bici, Lola. Y rápido. Esto es un sueño. Esto es paraíso, ¿eh? Esto es el paraíso. Y aquí no hace nada de viento. Esto es para ver, ¿eh? Esto es para ver el parque jurásico. Y aquí vive la bici y pasó por encima. ¿Qué te parece mi propósito en la vida, Lola? ¿Eh? ¿Qué te parece mi propósito en la vida? No es un propósito. Lola, lo ha sido el propósito toda mi vida. Toda mi vida ha sido ese mi propósito. Lo que pasa es que ahora me lo voy a tomar en serio. Ahora. Ahora me lo voy a tomar en serio. Ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Nada. Me parece fenomenal. Hombre, yo misma me voy a procurar a mí misma cinco años de montar en bici. Ese es mi propósito, montar en bici. Lo que pasa es que voy a tener que esperar a que me jubile con 60 años. Pues no, me voy a prejubilar ahora. Ahora voy a hacer mi plan de jubilación ahora. Bueno, pues entonces ¿qué te parece lo que me he hecho yo a mí misma? Esta intersección para jubilarme. Como si luego tengo que trabajar hasta los 70 o 80. A mí eso no me asusta. A mí no me asusta trabajar hasta los 70 o los 80. ¿Por qué? Porque voy a trabajar siguiendo, ayudando. Que es lo que yo quiero. A mí me siente bien ayudar a los demás. Hasta los 70 o 80. Si sigo joven y bien. Pues mira. Y este es mi trazado de ahora. Lola, mira. ¿La ves? Es que si la ves desde aquí. Si la ves aquí en recto. Haces así. Así, mira. Así, así, así. Vienes por aquí. Ya me quedé esto. Nunca más de mí por aquí. A ver. ¿No vas a hacer caso? Pues el otro día me tiré con la orbea por aquí. Esto es horrible hasta para ir andando. Pues yo la trazada la veo clara. No sé. ¿A ti qué te parece que me procura estos cinco años de mi vida de descanso con el porno? ¿Eh, madre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué cuentista eres? Lola. ¿Es la verdad? ¿Qué pensará tu familia? ¿Qué pensará mi familia? Como si me importara lo que tú pienses. La gente no tiene ni idea que a mí me importa un pito lo que tú pienses. Yo he salido a montar, a montar, a andar contigo porque estás fuerte. No porque me interese nada más. Porque eres la única que me puede dar una paliza hoy. A ver si la gente piensa que te llamo porque te necesite. Como madre o algo así. ¿No suelo estar filmando? No. Yo nunca grabo. Y aquí, mira. Vengo por aquí. Y hago así. Oye, cuando quieras vamos en Piragua. Yo quiero. ¿Vamos? ¿Cuándo? Por favor, pero cuando quieras. Si las piraguas no me cuestan nada sacarlas del sitio. Lola, las piraguas ya son rapidísimas. Lola, no cuesta nada. Nada, nada, nada. No pesan nada. Son maravillosas. ¿Y desde dónde salimos? Pues ahí tengo una rampa que está justo en Santa Lucía. ¿O desde la algámica? No hace falta, no hace falta. No, 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 que no hace falta. Que hay una rampa ahí en Santa Lucía. En Santa Lucía hay una rampa pública. Mira cómo está el mar. Voy a hacer piragua. No, no, no está tiempo. ¿Cómo no se te ha pulido? No sé. Que sé, pero habría estado bien. Y haber ido hasta la isla y habernos sacado ahí un ramajón. Madre mía. Pues sí, habría estado bien. Me estoy pensando que termines ya el... Para ir a nadar, ¿no? Hombre, para salir algún día a tiragua, es que no me apetece salir sola. Mira, yo te digo cuál va a ser mi rutina. Entrenar de 6 a 10 de la mañana, bici. Luego, ya, pues deporte de agua. Ya está. No, me levantaré a las 5 de la mañana para hacer mi gimnasia de fuerza antes de que amanezca. Cuando amanezca, pues saldré con la bici y volveré temprano. Luego supongo que me echaré una siesta y luego deportes de agua. Para estar refrigerada y quedarme ya fresca para toda la tarde-noche. Ese es mi plan y no quiero que nadie me lo joda. Prefiero estar sola y que nadie me joda mi plan. ¿Sabes? Quiero tirarme un verano como el 2020. Y estoy muy orgullosa a mí misma de haber llegado a junio sin haberme echado novio. ¡Mira cómo está el horizonte, eh! ¡Mira, gratis! ¡Mola, eh! ¡Hola! ¡Cómo está tan bonito! Así que vamos... ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Lagartija! Era una lagartija. La lagartija, pero que casi la piso. Pero me da más fácil que le da ganas de verme el cuerpo. Porque les gusta que sea curvy, ¿sabes? Les gusta que tenga carne y eso. ¡Vamos! ¡No se caiga! Es que cada vez te enseño un poco el cuerpo. No sé por qué. Tengo un montón de visitas. ¡Mira! ¡Qué bonito, eh! Ceci, mira. Un momento, que voy a sacar la panorámica. Más despacio. ¡Ah, perdón! Que si no ven un rá, un rá que tal. ¿Ah, sí? Venga, lo voy a hacer despacio. Ahora me entiendes por qué voy a las panorámicas, ¿no? No se aprecia. ¿Verdaderamente te crees? Sí, hombre, sí. Yo creo que sí. ¡Qué padre! Hay uno buceando ahí en la isla de las palomas. ¿Lo ves? ¡Eso está protegido! ¿Por qué? Vas a prescribir, ¿eh? ¿No? Para conservarse. Bueno, ya me voy encontrando mejor. Al principio parecía que me iba a dar algo, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Eh? Me estaba preocupando. Me voy a concentrar nada más. Bueno, ahí ya se ve la civilización. ¡Oh! ¿Ha subido ahí? Sí. ¿Qué hay? No, ya no abrigo. ¿Un refugio? ¿Qué es lo que pasa? Una vez vine por aquí y crucé campo, bueno, campo, crucé a través porque se estaba haciendo muy tarde. Me salió un búho real, enorme. Increíble. Una vez que en Águila estaba aquí y me hizo así y vi sus patas de pollo con sus pantuflas, ¿sabes? Y me pasó así su barriguita de blanca de pollo. Oye, cuando quieras vamos con piraguay. ¿Tú has buceado ahí abajo alguna vez? ¿No has buceado? Eso es fatal. Sí, el día ese que te dije que nos encontramos el panorama ese. Pues es que es percioso. Tiene una blanca, Lola. Es como el caribe. Dolor Esmeralda. A ver, ¿desde aquí se percibe con el teléfono o no? Este sábado tengo la oposición, Lola. Me voy a fastidiar todo el fin de semana por... ¿Dónde es? En Murcia. No me apetece ni nada ir. ¿A qué hora? No lo sé. No he mirado ni dónde es. Mira esos que escribir los diarios. Con la lancha. A lo mejor zondean ahí. A ti ya solo te falta lo cuarto pues. ¿Tener una lancha? Nada, eso por aquí, ¿no? Hombre, si tuviera un sitio cómodo donde dejarlo, pero eso es un cañón. Luego la gente termina harta. Antes me compró una moto de carretera. La verdad, Lola, vengo por aquí, cualquier fallo y mira las caídas que son, ¿eh? Mira las caídas que son. ¿Sabes? El romero es tan feo. ¿Esto romero, no? Sí. Es que mira lo chulo es todo, ¿eh? Es que volan las montañas también, lo que es la roca. Bueno, y la tarde que se ha quedado. Ahora mismo que no hace calor, ni frío, ni nada, ni viento. Es que me has visto grabando y... Venga, atrévete. Atrévete a decirlo. Qué bonito el paisaje. Por ya. ¿Eso? Así huele. ¿Cuántos aromas? ¿Telanía? Telanía. ¿Muy? ¿Sacar esta pendiente? Ajá. Si no se aprecia el río, no se aprecia. Ya, es verdad. No se aprecia nada. Por los años esos por los que tú te tiras tan chungos, que parece que está llano, no se ve nada. Pues esto... Ve a mi nutre y dice que me va a hacer unos vídeos muy bonitos ahí en cuando nos vayamos a la carrera esta. Pero yo pienso, ¿qué vídeo vas a hacer tú sin la bici? Oye, la verdad que el vídeo... Mi vídeo favorito de ese de... Me complace Marte... Es esas, ¿cuál es, no? El de una loca en tu vida, que salgo lo primero a lo con mis piernas en la montaña. Ese vídeo es precioso. Ese es el vídeo más bonito que tengo y no tiene tantas visitas, fíjate. El vídeo se llama Meditando a 2.000 pies de altitud. Y ese vídeo es precioso, que fue cuando me perdí a 2.000 metros de altitud y vi un ternerito, ¿te acuerdas o no? En Asturias. En Felechosa. Andra, ya hemos llegado a la parte frutuosa. Qué bonito, ¿no? Todo es bonito. ¿Será que no ha sido precioso el paseo? Sí, en una horita. Todo lo que hemos hecho. Bueno, al final, este ratito he conseguido quitarme toda la mierda que llevaba encima, ¿eh? Sí, es que se consigue saliendo. Yo te lo digo que muchas veces cuando salgo mal, digo, es imposible. Y no, no. Voy demasiado mal como para que se me quite. Y al final, ahora mismo estoy perfectamente. Al final se quita, ¿eh? Y mira que estaba cabreadísima porque he salido de la sesión de evaluación de mis niños y, claro... Es la desconexión, al final es la desconexión. Salgo enfadadísima. ¿Por qué salgo tan enfadada? Me dan ganas de decir, pues, no sé, veníos conmigo, yo os doy clase. Aquí se quita todo. Estás como en otra dimensión, como si hubieses salido a otra... A otra dimensión. No sé, Lola, es que como yo he rescatado a tantos niños fuera del sistema escolar y que les ha ido tan bien, a pesar de no haber seguido el sistema establecido... Bueno, vosotros tampoco, nosotros está bien. Sí, nosotras estábamos un poco... Gracias a que nos dejaron seguir en el instituto con todas las faltas de asistencia que teníamos. Yo no quiero decir nada. ¿Qué sobornaste? ¿No te dices dinero? ¿Qué? ¿Y te dices dinero? ¿Quién? ¿Al colegio para que no nos echara? ¿Qué estás diciendo? No, lo digo, lo de saltarme las... ¿Clases? Las normas. Las normas en general. ¿Qué? Porque a lo mejor eso no es muy... ¿Ortodoxo? La conciencia, sabiendo que era mucho más pedagógico lo otro. Los viajes, ¿no? Que ya es toda la razón del mundo. Es que nosotros cuando éramos pequeñas faltábamos muchísimo al cole porque nos llevábamos de viaje. Nos íbamos a Cuba, a Brasil, a Venezuela y nos tirábamos pues un mes y medio por ahí. ¿Y tú lo sabías, Lola? ¿Y nos dejabas irnos? ¿Eh? Hombre, claro, es un privilegio. ¿Tú sabías que era un privilegio? Pero es que como no estoy muy de acuerdo con el sistema, es un privilegio. Yo tampoco. Y mira que soy profesora, ¿eh? Pero no. O sea, me lo dejo porque estoy totalmente desengañada. O sea, no se puede ayudar. No se puede ayudar. Es una fórmula pues para producir, para que la gente esté produciendo y tener a los niños ahí encerrados mientras ellos trabajan. Pero no. Así es. Es una fórmula diseñada exclusivamente para eso, sin pensar en su bienestar. Nada. Ni en la educación, ni en el bienestar, ni nada. Pero que a los profesores también nos tienen así. Pero bueno, de todas formas, Cecilia, todo va a dar un giro radical con la inteligencia artificial porque me parece que va a cambiar el mundo entero. Todo el paradigma de la educación, en general de todo, de la enseñanza, el trabajo, os diría de todo, de la sanidad, de la enseñanza, de la vida. ¿Cuándo el chat GPT puede responderte todas las preguntas? Claro. Y va a luarte. ¿Te hace mejor un diagnóstico o una inteligencia artificial que...? Que un profesor que es totalmente subjetivo. Incluso una sentencia judicial, no lo sé. Claro, porque la norma se aplica a premisas. Todo está metido ahí, todo, la jurisprudencia, todas las cosas que tenéis que tener en cuenta para dictar una sentencia, pues a lo mejor... Menos probabilidad de fallos, o sea, sentencias infalibles. Y el factor humano. ¿Eh? Y el factor humano. Todo eso está metido en la inteligencia también. El factor humano también. Más humano que los humanos. No lo sé. Ya sé, mira. O sea, de nada sirve que me gaste el dinero en una casa porque en el futuro puede ser que me la quiten. ¿Por qué? No sé, me da miedo de esas cosas. ¿Qué quiere decir eso? No sé, me da miedo gastarme el dinero en una casa. Pero es que también me da miedo tener el dinero en el banco porque el banco es digital, números. O sea, es que no sirve de nada. No sirve de nada. Nada, nada, sirve de nada. A mí me da miedo todo eso, ¿sabes? O sea, lo que hay que hacer es ser feliz en el día a día. Y claro, yo me doy cuenta que ahora mismo, como estoy haciendo algo que no quiero hacer, pues claro, por eso me estoy, me está dando estos brotes psicóticos. Porque tú quieres energía para hacer esas cosas, pero yo no... ¿De qué? ¿Energía de qué? Pues para meterte en follones, en obras y en cosas así. Todo eso yo. ¡Buah, que sí quiero! ¡Buah, que sí quiero! ¡Buah, que sí quiero a meterme en obras! ¡Buah, que sí quiero! ¿Tú has visto cómo se ha quedado mi casita? A mí no me apetecería nada. Dios, pero es que a mí me apetece un montón, pero estar ahí, con ellos. Yo quiero estar ahí, con ellos. Creo que la obra ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, Lola. ¿Sabes lo que me ha gustado? ¿Sabes cómo lo he disfrutado? Ha sido mi alegría. Bueno, menos mal que estás soltera, porque las obras, ya sabes que generan conflictos. Hombre, es que la casa es mía. La obra la voy a hacer yo. Pero al final, mira, al final es que nunca nadie me ha ayudado a nada. Siempre he tenido que, una vez que lo he tenido ya todo, pues ofrecerlo a quien lo tenga que compartir. Y al final me enfado porque, claro, no compensa para nada. Pues esto ya es sierras, puña. Estamos en la Sierra de Almenara. No lo sé, no lo sé exactamente, Lola. No sabría decirte de dónde salimos. No sabes, ¿no? No, 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 no sabría decirte. Ya te lo he dicho que no sabría. O sea, que no tienes ni idea. Ni idea. Nunca he ido por aquí. Este tiene un poquito de mala pinta. Ya, ya, ya. Vamos a regresar. Ahora hay que escalar un poco. Ya, 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 ya. Que huele. Ah, vaya militar. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mira. Podemos colarnos. No salió yo eso, ¿eh? Achá. ¿Pero en qué parte? ¿Va a caer una cerveza o qué? ¿Eh? Solo vas pensando en eso. Confiesa, confiesa. Solo, confieso. Solo quiero cerveza. Ya, Lola, ya me he vuelto a adicionar. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque yo ya estoy pensando todos los días en cerveza. Pero, Lola, ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Todo el mundo está así? ¿Por qué maté la Sim? ¡Una mierda! Este chiste se lo conté a Papileto y le hizo muchísima gracia. Camarero, póngame una cerveza. ¿La quieres sin lactosa? No, espera. Soy imbécil. Sí, ya le estropeé el chiste. Camarero, póngame una cerveza. ¿La quieres sin alcohol? No, 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 la quiero sin lactosa. ¿Cómo que sin lactosa? Es una gilipollez. Usted empieza primero. Se moría de la risa a Papileto cuando le conté eso. Mira qué bonito, Lola. Lo que quería saber es si por aquí se podía ir en bici. Pero bueno, si ya te lo pasas en el fútbol, ¿eh? Cuida aquí que está muy suelto. Sí. Anda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No tengo ni idea. No sé. ¿Dónde estamos? No sé. Ahí hay una valla. Que aquí está la valla. ¿No nos dejan pasar? A la izquierda. Ya, pero aquí está. Hay otro. Está sobao. Yo voy donde los pinos estén sobaos. Obvio que es por aquí. Bueno, venga, di. ¿Quién está más fuerte, tú o yo? ¿Ah, sí? ¿Entonces la paliza que me has querido dar al principio, qué? ¿Eh? ¿No te podía coger al principio? Le he pasado fatal. Te lo juro, se me subía el corazón aquí. Esa es la ansiedad, ¿no? ¿Eh? ¡Qué bonito! Me recuerda a mi casa. ¿Esto por ahí? No sé, no sé. ¿O por ahí? ¿Por ahí, no? No sé. Pinos sobaos. Parece que era por abajo, ¿eh? Sí. Da igual, da igual. Aquí está pisado. Dos horas, casi ocho kilómetros. No está nada mal, ¿no? A cuatro por hora, lo que te he dicho. No, ya. No, claro. Es que no se puede correr ahí. Cuatro por hora son quince minutos el kilómetro. De ritmo. Pero porque hemos estado paradas también haciendo fotos y tal. Porque era costa arriba y pendiente. Sí, pero ya es que antes se acababa en rutas así, se acababa a diez minutos el kilómetro. Como muchísimo. En mis tiempos de... Nosotros ponemos en forma de nuevo. Es que Lola... Al principio de la ruta creía que me iba a morir, ¿eh? De la vez que te lo juro que me daba un soponcio, que me iba a morir. Que no, que me encontraba muy mal. Porque me iba a reventar el corazón. Volvimos a esta hora, que es una hora que no hace cargo. Bueno, primero es que necesito estar de vacaciones. Busco que mal sienta el estrés, ¿eh? Conduces tú ahora, ¿eh? Mira, los municipales aparcan donde les dé la gana. Vaya por Dios, mira el dorado de la montaña.